Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí, a ti te lo estoy guardando En mi vida está tu vida, mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos Y en tu boca su cara Están todos mis antojos, mi vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar La pobreza no me importa si al cabo pobre nací Así, y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Me conformo con quererte Teniéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!